Voy por la ciudad, quiero irme a la playa, oh güey, busco cómo llegar, en cola o en guagua, quiero irme a surfear, oh güey, ya estoy en Cuyahua, una nena E, yo me la encontré, oh güey, en el rancho de López, cuerpo escultural, en la arena está, oh güey, mando un baño el sol. Me siento feliz porque estoy aquí, ya las olas están cerca de mí. Y esa chica que está allá, con su cuerpo muy sensual, creo que voy a estallar, me está mirando mucho. Se está ocultando el sol, se arma la fogata, oh güey, tambores en la playa. Ella está a mi lado, abrazos de amor, oh güey, unidos en la pasión. Me siento feliz porque estoy aquí, ya las olas están cerca de mí. Y esa chica que está aquí, con su cuerpo muy sensual, creo que voy a estallar. Me está besando mucho, oh güey, me está besando mucho, oh güey. Me está besando mucho, oh güey. Me siento feliz porque estoy aquí, ya las olas están cerca de mí. Y esa chica que está aquí, con su cuerpo muy sensual, creo que voy a estallar. Me está tocando mucho.